Muy buenas people, estamos aquí en un nuevo vídeo. Estoy segura de que todos vosotros, alguna vez en vuestra vida, si os ha pasado por la cabeza, ser youtubers. Ya sea por los seguidores, ya sea porque os gusta, ya sea porque habéis visto a algún youtuber que os mole y quiere ser como él o hacer lo que hace, o por el partner. Pero habéis tenido un pequeño fallo. Y ese fallo es algo que nos pasa a todo el mundo, que es... el dinerito. Si no, podéis compraros un ordenador, o una cámara, un micrófono, todo lo necesario para YouTube, pero... Que lo había perdido. Pero tenéis... Esto. Es que parece una tontería, pero que de verdad, esto hace un montón. Y hoy os voy a enseñar cómo empezar en YouTube y crecer en YouTube con un teléfono móvil. Es que parece un poquito de broma, pero que de verdad, ¡es Dios el móvil! Y también os diré algún truquillo que me ha servido, porque en los directos, en vídeos y todo, me pedís... ¡Madre mía el desenfoque! Pues eso, que en muchos vídeos directos me pedís algún truquillo porque empecéis en YouTube, o estáis en YouTube y no funciona muy bien vuestro canal. Algún truquillo os voy a ir diciendo para que, pues, podáis ir mejorando. También os digo que yo no estoy haciendo este vídeo en plan como soy la mejor del mundo, soy Dios, os voy a dar un truco definitivo para crecer en YouTube. No. Básicamente os voy a enseñar un poquito a cómo funciona todo esto. De verdad, es que no me puedo concentrar teniendo los culitos de perro ahí puestos. ¡Madre mía! Así que, pues nada, vamos a empezar con lo más importante. Tener YouTube en el móvil, porque si no tienes YouTube, pues no puedes subir los vídeos y, pues, no puedes mirar tu canal y todo eso. Pero hoy en día todos los móviles tienen YouTube y si no, pues, os lo descargáis en el Play Store y ahí estaría. También hay una aplicación que muchos YouTubers tienen, que es Creator Studio. En esa aplicación puedes ver las estadísticas de tu canal, los vídeos, poner los vídeos en privado, en público, o sea, editar todo lo que serían ajustes de tu canal. Desde esa aplicación lo puedes hacer. Y además ayuda un montón, porque desde ahí yo, por lo menos, lo utilizo un montón para contestar los comentarios de que ponen en los vídeos, enseguida estoy con la aplicación o para cualquier cosa que quiero cambiar del canal, en vez de... Yo tengo ordenador, pero bueno, en vez de meterme en el ordenador, que es encender y, pues, ya sabéis que es un poco tostón, desde el móvil, pues lo puedo hacer todo muy fácil. Por cierto, igual que digo móvil, puedo decir tablet, que con una tablet también nos sirve. Los ajustes del canal, editar el canal y todo eso, están en esa aplicación en YouTube y en Creator Studio. Eso es lo más importante para editar, pues, eso, el canal. Pero ahora faltan los vídeos. ¿Cómo grabo los vídeos? ¿Cómo edito los vídeos desde el móvil? Literal, que se me hace rarísimo esto de los tutoriales, parece que sea yo la teacher, ¿sabes? La profesora. Como ya sabéis, para grabar os metéis en la cámara y, pues, ahí podéis grabar. Supongo que todo el mundo sabrá cómo utilizar la cámara, pero si no, pues, te metes en la cámara y le das a grabar y todo eso. Antes de grabar, meteros en los ajustes de la cámara, porque ahí podéis ver si está en la máxima calidad posible y todo eso. Poneros, porque a veces yo, por ejemplo, tenía la calidad mínima y podía subirla más y, pues, es una cosita de nada, que haces un clic y enseguida cambia un montón. Y muy importante, os voy a dar un consejo. En vez de grabar con la cámara de aquí, que, pues, es lo típico, te pones así, te puedes ver a ti mientras te grabas, que es lo más fácil, en plan modo vlogging, poneros esta cámara, porque es mucho mejor siempre, en todos los teléfonos, esta cámara es mucho mejor y grabar en horizontal, por favor, en horizontal, no me grabéis así o me da un infartito. No, ahora en serio, grabar así, porque si no... Madre mía, parezco la niña del exorcista. Si queréis hacer modo vlogging, pues lo cogéis, pero os aconsejo que si empecéis en YouTube, como no estáis muy acostumbrados al móvil, a tal, todo eso, ponerlo en un sitio fijo, grabaros y ya cuando vayáis pillando práctica, vayáis pillando soltura, porque el primer vídeo no será en plan de... ¡Hola, gente! Será un poquito más tal, bueno, también depende de la persona, pero bueno. Y también es muy importante intentar poner la mejor iluminación posible, no quiero en plan que grabéis vídeos en una cueva, ¿vale? Salir al aire libre, bueno, al aire libre no hace falta, ¿vale? Los youtubers, pues, nos salimos de casa. Pero bueno, en plan en vuestra habitación ponéis el móvil y pues ponéis alguna luz o encendéis la luz de arriba, no lo grabéis a oscuras porque se ven los típicos granulados así, que quedan pochos y pues no se ve tan bien el vídeo. Después de eso viene una parte un poquitín más difícil que es la edición. Es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque tienes que echarle más tiempo, no es como grabar que grabas, yo que sé, 10 minutos, 15 minutos, tal, eso es más tiempo y más en el móvil porque tienes que estar más en plan ahí, concentrado, todo eso, ¿ya me entendéis? Así que os voy a decir un programa, ya que estoy, que yo me he editado algunos vídeos con ese programa cuando empezaba en YouTube y tal, y me sirvió bastante bien, la verdad, es como muy fácil de utilizar, es muy, muy, muy parecido a los de ordenador y pues me he estado informando un poquito en ver cuáles son mejores los programas y tal. Y Kine Master, Kine Master, Kine Master, bueno, no sé cómo se dice, Kine Master, versión laurel, es muy bueno porque es como que tiene capas y está muy bien, la verdad, si queréis algún día pues puedo hacer un tutorial explicando cómo funciona y todo eso, o verlo en YouTube algún vídeo y todo eso, y es de verdad que muy bueno, parece que Kine Master me esté pagando pero que de verdad que no me está pagando, ojalá, ¿sabes? También tenéis que tener muy claro antes de crearos el canal, de qué va a ir vuestro canal, en plan, ¿cuál es vuestro...? ¿Cuál va a ser vuestro contenido? Si vais a subir gameplay, vais a subir, yo que sé, cualquier cosa, tenerlo muy claro y tampoco os rayéis en el tema, ay, no sé qué elegir, es que si elijo gameplay voy a tener que subir toda mi vida gameplays. No. Puedes subir gameplays y blogs o como te vayas, ¿vale? Ya depende de cada persona. O igual subes algo innovador, algo que lo pete y lo petas. De verdad, subir lo que vosotros queráis, en plan, lo que os guste, que no os canse grabarlo y editarlo porque es mucho tiempo grabar y editar, porque si no pues todo el mundo sería youtuber, que es mucha gente youtuber, pero bueno, ya me entendéis. También se me ha olvidado decirlo, las miniaturas. Hay muchos programas, no puedo deciros un programa justo de miniaturas porque depende del tipo de cada persona, cómo lo quiere hacer cada persona. Igual hay una persona que solamente quiere coger un frame del vídeo, una captura del vídeo y ya lo sube. O hay gente que quiere hacer unas miniaturas con efectos de tal. Ya es como quiera cada persona, así que no os puedo decir ningún programa o, bueno, ninguna aplicación, pero hay un porrón que son muy fáciles de utilizar, ir mirando en Play Store y todo eso, o en App Store, o App Store se llama. Yo es que como soy de Android, pues ni idea. Pero bueno, ir metiendo, si ya iréis probando, que igual el KineMaster no funciona, también os digo, porque si, ¿sabes? Esto no me gusta tal, pues ir mirando que hay un montón de programas, de verdad, que no será por programas. Cuando digo programas me refiero a aplicaciones, ¿vale? Pero es que mi cabeza no da para mucho. Es que tengo la sensación de que se me olvida deciros algo. No creo que os he dicho todo lo necesario. Y no os frustréis si vuestro canal al principio va mal, si no suben suscriptores, no lo ve nadie. Yo os quiero decir que de verdad, de todo corazón, hace tres años empecé en YouTube y estuve dos años que no me veía ni mi abuela en parejas. Y no, que turbia mi abuela. Bueno, pues eso, que no me veía casi nadie, pero luego este último año ha sido en plan a tope y no sé, ha sido en plan como suerte. O sea que no os rayéis por eso, que de verdad, dedicarle tiempo, no os rayéis en eso. Fijaros, por eso os digo, subid lo que os guste, porque si no os gusta y encima no os ve casi nadie de gente, pues os rayaréis un montón, os lo digo. Así que pues eso, tener paciencia. Y yo aconsejaría que hicieseis colaboraciones, porque hoy en día subir suscriptores en YouTube es muy difícil, no lo voy a negar, en plan, es difícil. Pero eso, hacer colaboraciones, iros apoyando. Si tenéis un amigo que sube vídeos a YouTube o cualquier cosa, hacer colaboraciones para ayudaros a crecer mutuamente y todas esas cosas. Así que pues nada, creo que no tengo nada más que decir. Os deseo mucha suerte si vais a crear un canal de YouTube. Hay posibilidades, no es imposible tener suscriptores y crecer, no es imposible. Así que pues nada, si tenéis alguna duda o pregunta o algo, podéis ponérmelo en los comentarios, que yo enseguida pues la contesto. Y luego si me queréis hablar, en plan, en mi Instagram es este, si me queréis hablar por ahí, pues perfecto. Yo contesto enseguida, en plan, hablo con vosotros y es la leche de merche. La leche de merche, ¿sabes? Parezco una abuela. Así que pues eso, espero que os vaya bien en YouTube y que igual hay una persona que está viendo este vídeo y luego, al mes que viene o al año que viene, tiene un millón de suscriptores, ¿sabes? Ojalá, ¿sabes? Ojalá, os deseo mucha suerte, en serio. Si os ha gustado este vídeo, agradecería un buen like. Si sois nuevos en el canal y os mola mi contenido, os, yo que sé, os caigo bien por lo menos, suscribiros, que está aquí abajo en el botón de suscribirse. Y si queréis ayudar al canal, apoyarle también a crecer, porque aquí todos somos una piña, pues podéis compartir este vídeo o el canal con vuestros amigos, que lo agradecería bastante. Así que pues nada, eso ha sido todo y... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!